Ahí se puede implantar este tema de las famosas, no sé si son plaquetas, no quiero cometer el error, en donde rápidamente con el injerto recuperas el... Sí, pero a ver, a ver, yo quiero poner como ejemplo lo que pasó con Messi, recuerde. Resulta que hasta hoy no saben qué es lo que tiene. Tendrá que hacerle un examen un poco más consciente. Lo que pasa que en realidad cuando se lesiona a Fernández no nos parecía que era una lesión tan grave, ¿no? Y él se lesiona en lo del Pana Tejada, ¿no? Va a pitar, Eduardo Chirinos va a arrancar el compromiso aquí en el Estadio Nacional, damas y caballeros. Se movió la pelota en el Nacional de Lima, ya juegan, universitario de deportes y defensor La Bocana. Aparece Yoshimar Vargas, Huasta vino, abierto a Trauco, Huasta vino, entregando con Ruiz Díaz, pisa el área, Ruiz Díaz, veremos a Ruiz Díaz, se perfila a Ruiz Díaz, Ruiz Díaz y el primer gol... ¡Gol! ¡Gol de universitario de deporte! Aparece Raúl Ruiz Díaz, se encaró, entró al área, se perfiló, le pegó abajo, no tuvo resistencia mucho y pidiendo permiso para ser amable hoy en el Día de la Amistad y del Amor, llegó el primero para universitario de deportes, vacunó, vacunó Raúl Ruiz Díaz, la U gana en el Nacional, 1 a 0 compañero. Pase de Guastavino, muy preciso para Ruiz Díaz que perfilaba por la izquierda, domina ese balón, a pesar de que con ciertas limitaciones hace un quiebre hacia afuera y dispara de primera, Ramucho quiere interceptar el balón pero lo vence por la fuerza del disparo y un buen gol de universitario, jugada individual indudablemente flaco de Ruiz Díaz. Sí, lo que pasa es que aprovechan el espacio que se produce entre el central, Mauleya. Se le pasó por aquí la pelota, Sidney Pfeiffer, atacan tres, defienden dos, es el segundo universitario, es el segundo, espera en la oreja, en la oreja, en la oreja, en la oreja, guastavino, guastavino y el segundo viene Ruiz Díaz. ¡Gol! 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 ¡Universitario! Aparece la oreja Flores, se anticipa a todos ahí en área chica, la banda a guardar, nada puede hacerlo mucho, llega el segundo, lo gana universitario en 22 minutos, el oreja Edinson Flores, universitario de deportes 2, defensor la Bocanacero, Percy Eduardo. muy parada esa defensa del equipo de la Bocana prácticamente aprovechó Flores que era uno de los tres jugadores que habían entrado ante el pase de Romero que la meta es el centro y lo raro es que nadie rechaza sino todos miran el balón y Flores que entraba solamente le cambia de dirección y anota este segundo gol para Universitario ante una defensa que está dando muchas facilidades Díaz, Tragodara aparece con la redonda Tragodara Labrine para jugar se equivoca en el servicio el remate el arco insultos Valladares por el medio Malinga Labrine Pizeloria Labrine el arco y el mismo Manuel Pauskar buscando la pelota cuidado el remate el arco Barri Díaz el arco a la barrera el balón adecuadamente crean peligro lo de Bocana Regifo dejó pasar Oreja y el tercero Oreja y el tercero Oreja Guastabino 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 quiere Cindy Pfeiffer tiene espacio le sale el encuentro rápido Yosimar el remate otra bogada salvo por aquí Casi cuidado está el descuento ahí va Trauco quería Ruiz Díaz cuidado el Oreja que espera el Oreja y el tercero el Oreja gol 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 de un universitario de deporte en 15 minutos del segundo tiempo cuando asomaba intentando descontar la Bocana es la sonrisa para todo el cuadro merengue el Oreja y esto se acabó universitario 3 defensor la Bocana cero el Oreja con potencia bajo nada puede hacerlo mucho Eduardo y Percy y la U liquida el partido liquida el partido porque un minuto y medio antes la intervención de Cásseda nuevamente le quita la posibilidad de acortar en el marcador al equipo visitante la Bocana espera la Bocana se tira atrás y eso es cederle ventajas a un universitario que tiene gente para definir el 3 a 0 yo creo que ya es liquidar el partido y quitarle pues cualquier posibilidad de ir a buscarlo a un equipo visitante Tito Tito va Tito Tito al arco el botín el despeje quiere Romucho no podía Rengifo Romero metió la mague Tito al arco Rengifo 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 Rengifo